Son los que siempre, los que toman, valiendo de la violencia, de la violencia, de la violencia. Son los que siempre, los que llaman, a los hombres a la matanza, a la matanza, a la matanza. Son los que siempre, los que llaman, a los hombres a la matanza, a la matanza, a la matanza, a la matanza, a la matanza. ¡Aaah!